Bueno, por distintos motivos, circunstancias de la vida, no pude terminar cuando era chica la escuela. Entonces, ahora mis hijos ya han crecido y dos están casados. Una estudia, el otro trabaja, el más chico. Bueno, y creo que había llegado el momento de cumplir un poco ese sueño, que era hacer la primaria. Bueno, fui con un poco de temor, pero me di cuenta cuando me recibieron las maestras, son muy buenas personas. Uno recibe mucho cariño, mucho apoyo, es como una segunda familia, conocés chicos nuevos. Cuando digo chicos, 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 ¿no? Pero también hay personas grandes, personas que están en los primeros grados recién, ¿no? Van a ir a aprender a leer, a escribir, otros ya sabían un poco, pero también van con ese sueño de cumplir, de terminar la primaria. Claro. Que también ya son abuelos, o son papás, pero que van con esa esperanza que por distintos motivos, como ya lo dije, de la vida no han podido hacerlo. Yo decidí terminar la escuela porque era como una materia pendiente, ¿no? En mi vida. Claro. Y creo que nunca es tarde. Claro. Primero priorizó la familia, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Siempre tuvo la idea de en algún momento cuando pudiera comenzar a estudiar? ¿O le surgió una vez que vio a sus hijos más grandes, que vio a sus hijos...? No, siempre. Siempre. Quise que te decía que algún día ibas a terminar la primaria. Y bueno, yo le dije a mi esposo, quiero empezar la primaria, así que fue, averiguó él, ya me anotaron y empecé y para mí es algo muy, muy bueno, ¿no? Porque es algo mío para mí. Claro. ¿No? Cuando uno ya cumple con los hijos, no es que ya se terminó, porque... Pero los hijos siguen estando siempre, ¿no? Pero la familia, mi esposo, pero están... Ahora tengo ese tiempo para mí que es mío, ¿no? Claro, claro. Y creo que es muy bueno terminar la escuela, cumplir. Yo creo que hay mucha gente, pero por vergüenza, por temor, por el que dirán, ¿no? O porque soy muy vieja, o porque ya pasó mi tiempo. Yo creo que nunca es tarde para estudiar. Claro. Es siempre... Liliana, disculpe el atrevimiento, ¿no? ¿Qué edad tiene usted? ¿A qué edad comenzó? 50 años. ¿Y a qué edad comenzó la escuela primaria? A los 57... 47. 47. A los 47, ¿no? Ya me fui a otro lado, 47. Bien, bien. ¿Por qué, es lo que muchos dicen, por qué voy a empezar ahora, a esta altura, para qué? Y sin embargo, como usted lo dice, nunca es tarde, ¿no? No. No, no. ¿Y tuvo temor? ¿Usted sabía leer, escribir? Sí, sí, yo sabía leer, escribir, todo. Pero imagino que el desafío era ir un poco más allá, ¿no? Sí. El sueño mío es hacerlas, después ir al EMPA, ¿no? Pero, primero vamos a terminar la primaria y después vamos a abrir por el otro lado, ¿no? Ir un poco buscando ese otro pedacito de sueño. Yo digo que es un sueño y que no tienen que dejarlo porque muchas personas te van a decir, como ya lo dije, que sos grande. Pero nunca. Yo tuve la oportunidad de viajar con la escuela, no, con las maestras a San Carlos Norte. Y hay personas que van de un asilo, van a la escuela, o van las que no pueden moverse, van las maestras al asilo. Y yo digo que son personas muchísimo más grandes, pero tienen la ilusión de terminar la primaria. Entonces yo digo que se animen a hacerlo, que por ahí vamos con un poco de temor a pesar que somos grandes, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con chicos, con adolescentes también ahí, ¿no? Pero también uno encuentra mucho amor y también se va adaptando a ellos. Porque uno muchas veces piensa que los chicos se tienen que adaptar a nosotros. No, nosotros como personas mayores somos los que debemos adaptarnos a ellos. No, nosotros como personas mayores somos los que debemos adaptarnos a ellos.